Una historiaca camiseta en la Copa del Mundo de 1986 contra Inglaterra. Diego Maradona realizó un gol del siglo, según Maradona, con la mano de Dios. Y ahora esta playera será subastada. Se estima que se pagará una cifra millonaria por esta importante camiseta que fue utilizada por el astro de fútbol. Actualmente esta playera ha estado en posesión del ex centrocampista Steve Hodge luego de intercambiar playeras con Maradona tras la victoria de Argentina por 2 a 1. Ya veremos por cuánto se subasta.